winter ball es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático bueno y el otro equipo que también dio el golpe de timón en un movimiento raro fue tiburones de la guaira en venezuela raro bueno me parece raro por lo siguiente porque yo yo creo que se está en el tema de tiburones de la guaira ahí yo no yo no sé si si es una novela que yo no entiendo porque yo te voy a decir cómo lo veo probable es muy probable como yo lo veo mira como yo lo veo el dueño tiburones de la guaira lo compra un señor llamado wilmer rupert ok independientemente todos sabemos que un tipo que está involucrado con el gobierno tiene tiene conexiones amplias conexiones con el con el gobierno de desde desde hugo chávez desde nicolás maduro etcétera ok tiene conexiones supuestamente un empresario este es un empresario es un empresario es un empresario es un empresario ligado al negocio del petróleo de hecho es un un exacto un empresario ligado al negocio del petróleo como empresario también tiene otros otras empresas como el canal un canal televisión en venezuela y también ahora tiene a los tiburones de la guaira encima él él como 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 dueño de tiburones de la guaira compra el equipo y se queda obviamente adquiere todos los activos del equipo incluyendo el personal dentro de ese personal hay un gerente que se llama césar collins ok independientemente de todo el año pasado el equipo tiburones de la guaira llegó a la final bueno le inyectaron dinero lo que sea estuvo tuvo el equipo estuvo estuvo bien en una temporada atípica para la guaira que en los últimos quizás en los últimos 15 años no había le costaba mucho levantar le costaba mucho levantar a pesar a pesar a pesar de que la antigua administración le pagó a osvaldo guillén como manager durante tres temporadas ok osvaldo guillén que lo clasificó en su primera temporada es un lujo tener a guillén como manager en venezuela perfecto total que tenían inclusive tenían de manager recordemos que tenían de gerente general a jorge velandia actualmente uno de los potenciales candidatos latinos a ser gerente general en algún equipo de grandes liga o sea otro lujo que tenían por ahí entonces este señor nuevo dueño de los tiburones de la guaira sale públicamente dueño de equipo y dice parece que es un dueño que le gusta involucrarse con con la fanaticada tipo steven cohen el dueño de los metros y dice públicamente mira a partir de hoy que parece que eso no es nuevo por lo que dijo en una entrevista que ya esto estaba planificado dice mira yo tengo la figura de un gerente deportivo que se llama césar collins y además de esto voy a sumar a un gerente general y este gerente general se va a encargar de la parte operativa y el gerente deportivo se va a encargar de la parte deportiva de los peloteros el clubhouse etcétera los contratos y todo y el gerente general se encarga de la parte operativa completa del equipo y van a trabajar de la mano el gerente deportivo el gerente general porque así se ha acostumbrado en los últimos años en la pelota invernal no sé quién se inventó esa estructura pero bueno esa es la estructura que está se llama gerente deportivo y gerente general en en algunos equipos de pelota invernal y en este caso la guaira dijo como corporación como 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 entidad corporativa vamos a sumar a un gerente general para que colabore y ayude a la gerencia deportiva lo cual a mí no me parece nada malo a mí me y él es más el tipo fue explícito y dijo espero que trabajen en conjunto espero que se la lleve espero que lo que estoy dándole es más apoyo a este señor para que él continúe su labor como gerente deportivo y éste sale y dice que pone un comunicado y dice que eso es una falta de respeto y renunció al equipo cómo queda eso yo no lo entiendo más de ahí entiendo que no entiendo cuál es la renuncia de de o sea porque éste reacciona con una renuncia y por qué hace como que un porque cuál es el el motivo del del escándalo porque aquí simplemente es un gerente renunciando porque el señor ruperti no ha votado a césar colis no se ha dicho en ningún momento usted está despedido el nuevo gerente es esta persona que se llama alberto 10 si entiendo a ver mi 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 perspectiva mi visión del asunto hay un cambio de dueño alguien compró un equipo de béisbol y está trayendo a su gente no me parece nada extraordinario en la renuncia que publica césar colins él dice algo así como que me pidieron o sea estuve en la transición o sea es prácticamente trabajo con las dos administraciones con la saliente y con la entrante y él estaba formando parte de esa transición él lo aceptó lo lógico es que un nuevo dueño traiga a su gente él aceptó formar parte de esa transición y ahora este nuevo gerente este nuevo dueño está trayendo su gerente hay un par de cargos que no me quedan muy claros unos hablan de gerente general y colins así se identificaba en sus redes sociales como gerente general de los tiburones la guayna y rupert y lo lo se refiere a él como gerente deportivo y son dos cosas distintas si una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa o sea si yo entendiera en una entrevista aclaró rupert y en la entrevista que el cargo que a colins ya se le había previamente manifestado que su nuevo cargo en la nueva transición era gerente deportivo no gerente general y que era una cuestión de tiempo en cuanto ese rol de gerente general se fuera a llenar como efectivamente sucedió con alberto días entonces hay otra cosa hay lo que hay algo claro que no me queda claro de césar colins es que empieza entonces ahí es donde empieza la novela porque empieza a decir que los tiburones que yo soy sufrido que yo estoy comprometido con la fanaticada que yo que estoy yo estoy trayendo están trayendo gente que no está ligada al béisbol que no tiene ni idea bueno eso es verdad está bien pero eso no es eso o sea pero ya eso es una decisión del dueño del equipo por eso pero por eso le está renunciando exacto entonces no entiendo cuál es el drama el gran drama alrededor del asunto de que un simplemente un gerente deportivo está renunciando porque no acepta que el dueño contrata un gerente general pero porque no ese es el drama de lo que no entiendes lo creo que rupert y lo que lo está ayudando a decir mira te voy a poner aquí otra persona que te ayude o sea no te va encargas de solamente del terreno de juego encárgate del terreno de juego no te encargues de no tenga yo no quiero que te encargues de que de que si el estadio tiene una gotera el gerente general se encarga de toda la parte operativa o sea toda o sea a que el estadio tiene unas filtraciones que las que hay que buscar unos tickets que que el transporte del equipo que hay que pagarle al chofer del bus si están diciendo no le pagues al chofer del bus solamente encárgate de que haya gator ahí en el en el club house de que los jugadores que el número 69 tenga la camisa limpia etcétera 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 de que el de que las incorporaciones se den cuando se tiene que dar de que el manager esgardo alfonso tenga lo que necesite sube o baja jugadores de del roster entrega el roster a la liga ese ese es el rol del gerente deportivo es que los los roles están definidos lo que pasa que lo que no lo que no entiendo que no entiendes es que es un tema que es personal eso es otra cosa pero pero es que más manifiesto no puede estar él no está de acuerdo con el nuevo gerente general no puede seguir trabajando con él se tiene que ir que quiere que haga no no está bien esa es su decisión cuál es cuál es el gran drama cuál es el gran drama alrededor de que están formando que cuál es el tema de la primera de la política donde actualiza puntualiza 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 qué es lo que no entiendes no entiendo cuál es el drama que se está formando alrededor estoy explicando que es bien claro te lo estoy explicando no quiero no se lleva no se lleva con alberto díaz qué hago me voy me voy será ya es que no es muy sencillo ahora le quieres poner más le quieres poner más bueno va a y tráele antecedentes considero que el que me estás trayendo a ponerme encima no está capacitado para esto esto se está convirtiendo en algo que no es lo que lo que yo estoy de acuerdo y me tengo que ir alberto díaz es conocido por su papel como gerente del equipo bucaneros de la guaira en la liga profesional de baloncesto o la desaparecida liga profesional de baloncesto en venezuela públicamente con escándalos reacciones de jugadores no muy contentos con su manera de gerenciar y con un buen entre comillas resultado como gerente como en bucaneros del equipo fue fue ciertamente exitoso no le conozco relación directa con el béisbol en ese puesto gerencial si con el baloncesto está comprobada su su experiencia allí y él viene a ocupar un lugar que le ofrecieron un trabajo tampoco lo juzgo a él mira tú haces gerenciar los tiburones la guaira acepta si acepto ya sí no hay problema el problema es donde yo veo el problema es en lo mismo que estabas diciendo en relación con con las águilas ibaeñas si tu plan era traer a otro gerente o tener otro manager hazlo desde el inicio si no esperes que este tipo arranque te represente y ahora él por lógica simple se va a tener que ir y te queda a ti el problemita o sea después de haber llegado a la final el año pasado la guaira lo siguiente seguir avanzando y avanzar es volver a llegar a la final y conseguir el ansiado título y esa buena o mala labor no sé cómo la quieran calificar la protagonizó César Collins al frente de los tiburones de la guaira en su rol de gerente general deportivo pone el nombre que ustedes quieran eso es mérito de él si su gestión el año pasado él puede poner llegamos a la final si no faltó lo que sea la evaluación que hayan hecho como dueños y directiva ahora él se va y muy y muy a pesar de lo todo lo que se pueda decir o no quien llevó a los jugadores que llevó a jugar a la guaira fue él como gerente sí sí se lleva el mérito yo no sé si él que tenía una chequera este disponible abierta con a la derecha todos los héroes que quisiera poner yo no sé si es que él es mago si es que tiene mucha labia y logra convencer a los grandes liga lo que sea que sea que haya hecho lo hizo si lo hizo y entiendo que esa ese trabajo estaba teniendo una continuación en esta temporada y sabes dónde lo entiendo en las reacciones de los propios jugadores en los post de redes sociales que se han publicado a raíz de estas decisiones incluso del dueño del equipo caritas reacciones cositas emojis de los jugadores en el post del equipo publicando o algo del dueño si cuestionando al dueño michael garcía muy probablemente el mejor jugador que tenga la guaira hoy grandes liga los reales de casa city pero esto para para debutar prontico dice que es esto de hacer cambios de mitad la temporada cuestionando al dueño bueno eso no no pasa en grandes liga yo nunca he visto un jugador de los yankees que si votan a lo que voy ahí si veo yo drama ahí en las reacciones de los jugadores están metiendo en el en la pecera de los tiburones están revolviendo la pecera los tiburones sin necesidad correcto ahí si veo yo que se les puede complicar el cuento a los tiburones de la guaira yo creo que te lo comenté hablando tanta que uno habla en los viajes y esto te dije no me gusta el protagonismo del dueño de los tiburones de la guaira ese 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 tipo de dueños de 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 querer figurar a mí no me gustan mucho bueno fíjate lo que pasó en los últimos hace dos años con cangrejeros de santurce que terminó en una venta o sea lo compró este americano lo compró un gringo inversionista que llegó allá y entonces el protagonismo fue para él de que él iba a traer a los cangrejeros a sus años de gloria y bla 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 y que y entonces se empezó a fajar abiertamente con la alcaldía de santurce y que no iba a jugar en el irambíton y que iba a construir un estadio nuevo y que él se iba y que iba a mudar a los cangrejeros y eso terminó en que la liga en por completa le dijeran los demás dueños sabes que te vas te vas de aquí no te queremos y la termina y desencadenó en la en la venta y en la compra por parte de de dar y yankee con con esa parte del equipo cangrejeros y hoy este y la otra parte del equipo ahora la compró tobías carrero a través de la empresa multinacional de seguros que ahora son los nuevos dueños de cangrejeros de santurce en puerto bueno voy a cerrar voy a cerrar con algo relacionado con esto de wilmer rupert y dueño de los tiburones de la guaira de la organización tiburones de la guaira quien en en un extracto de sus declaraciones dice estas decisiones no son personales se toman por para que las responsabilidades estén bien definidas alberto alberto díaz es un gerente deportivo que tiene una escuela de peloteros hago mea culpa de no conocer esta parte de alberto díaz entonces si tiene relación con el ya ya hay problemas ahí ya voy y que está junto a grevis vázquez grevis vázquez para los que no tengan contexto es un ex jugador venezolano de nba fue el tercer venezolano a jugar en la nba un hombre involucrado al deporte principalmente con el baloncesto que entiendo en sus cosas pos retiro bueno es que se retiran los buenos los malos retira pero bueno tuvo muchos problemas de lesiones y no pudo seguir jugando él ha estado trabajando con academias ha estado fundando academias relacionadas a desarrollos jugadores tanto de béisbol como de baloncesto incluso creo que de fútbol está relacionado con congerencia deportiva vamos a ponerlo de esta manera mi comunicado fue contundente es una organización y se coloca a la persona correcta en el lugar correcto si alguien se molestó que le vaya bien eso fue lo que dijo wilmer rupert y es el dueño y hace lo que él quiera reacciona y hace lo que él quiera no todo no está de acuerdo se va y lo único que puedo decir es que los tiburones no necesitan de esto los tiburones no necesitan de estas novelas no necesitan de estos dramas son un equipo suficientemente acontecido a lo largo de la historia de los últimos años como para sumarle ingredientes a esta pecera sin necesidad te voy a decir una cosa dentro de una semana nadie se acuerda de esto cuando el 28 de noviembre debuté acuña y si yo te digo que acuña había cerrado con cesar colins no 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 te lo estoy diciendo yo que yo te lo estoy afirmando te estoy diciendo que te imaginas que no pero no creo que tienen una cosa nada que ver con la otra yo creo que acuña acuña es un profesional acuña se sabe que él se él se debe al a la organización acuña va a jugar a la organización acuña no está pensando en cesar colin ni está de tomando partido no no se va a jugar por los tiburones de la guaira y yo 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 no sé nada de eso yo solamente estoy estoy comentando que te imaginas que cesar colin sea el que haya llegado y que hayan jugadores que digan mira yo acordé esto con este gerente y que ahora te salgan probablemente sea así probablemente sea así entonces van a tener que honrar los contratos lo acordado con el gerente deportivo no tenías necesidad leo creo que tenemos tiempo para leer algunos comentarios que teníamos ahí y así vamos cerrando el tema la maldición de padrón panza y saludos sports en esa novela hay gato encerrado en una lavadora dice víctor salón este brollo está hablando del sarco y neguito en el encendido fue verdad sí 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 fue verdad el vídeo está en el vídeo no 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 pero mi vídeo puede ser montado no sé yo vi el vídeo y parece bien colin de entender que ha tenido encontronazo varias veces con quien asumiría como gerente general en las redes tienen los ante antecedentes polémicos de alberto díaz pique y se extiende eso viene de atrás dice víctor salón ya venían de verguero víctor salón dice gerente deportivo está entre el gerente general y el manager correcta estructura lógica estructura un puesto inventado no no es un puesto inventado no es un puesto inventado es no es un puesto inventado el nombre el nombre de alberto díaz no salió ayer es lo único que les voy a decir grave está muy guerrillero si grave ha tomado una fama que yo no le verdad un personaje que no entiendo de verdad o sea a su nivel a lo que él alcanzó y a todo lo que incluso pudo hacer y representar no entiendo sus posturas su manejo no 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 lo entiendo por no decir que no estoy de acuerdo para cerrar los yankees están interesados en notar ni bellinger machama ni yuki matsui llamamoto que fue lo que me dijiste ayer que había que en el bronx no había una mata de dinero no no hay una mata de dinero y además por cierto que cody bellinger hay un rumorcito por ahí que están roncándole los mensajitos en el teléfono los blue jays le están mandando mensajitos en el teléfono a cody bellinger diciéndole como que te queremos por aquí bueno amigos y que hacemos con con blaviyun bueno eso es otro eso es tema para otro día nosotros nos vamos nos vamos agradeciéndoles a ustedes toda la sintonía que nos que nos brindan a través de canal club 11 11 a través de diamante 23 oficial diamante 23 puntocom en todos nuestra en toda nuestra programación hoy en vamos al punto y winter ball nosotros los invitamos a que se mantengan conectados con nosotros durante todo el día a través de diamante 23 oficial con lo mejor de la pelota invernal y todas las últimas noticias del béisbol de las grandes ligas en esta temporada muerta porque recuerden que el béisbol no acaba ni toma pausas sigue a través de diamante 23 chau winter ball es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático y y y y y y y y